¡Ayyy me escuchan a tu re puta r... ¡Ay dios mío! Muy buena gente, bienvenidos a otro video en mi canal, yo soy Don Papa y vamos a estar jugando... Emily wants to play, si... No hay manera de bajar la música, así que nada, vamos a jugar a ver qué pasa... Bueno, lo vi en el canal de Dallas, Dallas Review, y dije... Pará che, es un buen juego, ¿por qué no subirlo? ¡Hola! ¡Tu pizza está aquí! Claro, sí... La pizza está aquí, el pixero... Hijo de remil puta, bueno... Ok, está bien, sí, sí, me parece perfecto, yo cuando pido pizza, siempre entra al pixero para revisar mi casa... Bueno, ¿en qué consiste esto? Haber unos muñequitos de mierda que están ahí, como ese que aparece ahí, que nos van a hacer la vida putamente imposible... Ay dios, te juro que estos juegos, porque encima tiene screamer, y los juegos con screamer no me gustan, pero ni puta mierda... Ahí estás, hija de puta... A ver, si me acerco a esta ola... Ay, hija de remil puta... Pará, 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 ¿y la linterna cuál es? No, 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 ¿por qué? La puta que te parió... Pará, pará, eh, eh, la linterna... Ah, ahí está la linterna, ahí está... No, no quiero... No quiero jugar, boludo, en serio... I take care of my friend, I make them pretty... Don't turn up... Ah, ahí está puta que te parió... Bueno... Eh... Puta madre... Estos juegos así no me gustan para nada, no sé de qué mierda va, cómo se pasa... Pero... Bueno, justamente lo vi en el canal de Dallas... Y... Me gustó, pero un momento dijo que había visto... En internet cómo pasarlo, y ahí mismo lo saqué para poder... No hacerme spoiler... De cómo pasar el juego... Hola... No hay nada acá Hola... Dios mío... Ay... PEDA... No, no ¿qué es eso? Ah... ¿Qué significa reloj? Un reloj... Hola... allá hay un muñeco, allá hay un muñeco estoy seguro, allá hay un muñeco hola, no quiero salir de acá, no quiero salir de acá, me voy a quedar acá hasta que venga vení vos, vení vos puta, no me apagues la luz, no me apagues la luz, no me apagues la luz no me apagues la luz, no, hija de remil puta, dónde estás, dónde estás, dónde estás ahí está, puta, 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 supuestamente si la mirás se va, te vas a ir, te vas a ir, por favor no, andate, ahí está, yo me quedo acá, arrinconado, don't look at her, mentira, si no la miro me persigue, puto, así que vamos a, a entrar a todo, hijo de remil puta, hijo de remil puta, hijo de remil puta, la heladera, la heladera, ay, ay, hija de puta, hijo de puta, hijo de remil puta, la cara, por dios, está para meterle la pija en el medio de la boca, boludo te vas, te vas, dale, por dios, andate, 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 dale, ya está, listo estar feliz porque vino el chico de la pija, trate la pija, lo pediste hace 35 minutos es que no sé dónde tengo que ir, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ahí estás, te vi, te vi, chupapija mirá la cara de trola que tenés, tenés ganas de comerte una buena poronga, seguro, hija de remil puta, hija de remil puta, ah, pero si te das vuelta un poquito, ya, ¿qué, qué carajo mueves las manos? ¿qué mueves las manos? puta de mierda, a ver, acá la máquina parece un pantallazo azul de la muerte, imagino que por eso la piba estaba enojada, porque se está cagando la pc y no puede jugar al LOL, yo sé que querés aparecer acá, mirá la vuelta, ¿qué? ah, ¿qué es esto? y... huy, 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? no, que estaba atrás mío la hija de remil puta, mirá, basta, eh, basta puta, no me vas a cagar, no me vas a cagar esta vez, ah, nunca me, no, no me cago todavía, pero, porque sé más o menos cómo, cómo ganarla esta, pero después se pone más complicada la cosa, ahí se fue, ahí se fue, bien, 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 pasamos la primera hora, no sé si hay que agarrarlo, no tengo idea, ay la puta que te parió, no, esperá, no quiero salir de ahí, ay dios, cómo me pueden dar miedo estas cosas, son re estúpidas, loco, si, cerrame la portita, dale, por favor, ay, ¿qué carajo es eso? ¿qué carajo era eso? ¿Qué carajo era eso? ¿qué carajo era eso? ¿qué carajo era eso? ¿qué pareció un payaso? Bueno gente, espero ya se ha gustado este vídeo, ya saben que pueden apoyarlo con un buen like o un me gusta, suscribiéndose al canal y comentando en la parte de abajo que les pareció el vídeo y comentarios positivos o negativos son todos buenos para mí, me gusta cómo están apoyando algunos vídeos, en especial el último que subí del Ben and Ed, que tiene bastantes reproducciones y bueno, la gente que se está suscribiendo al canal, espero que puedan ver el contenido que tengo anteriormente y les guste también lo que estoy subiendo ahora, así que me cagué mucho de miedo y espero que les haya gustado mucho el vídeo, gente, adiós, nos vemos y y y y y y